Como hoy estamos en Mood Patria, hoy nos vamos a salir un poquito de... Normalmente esto es como una espátula, que no debería sacarlo para no contaminar el producto. Pero, tengo esta cara tan reseca y la espátula que no la tengo. Como mi mano limpia, me aguanto suficiente. Porque siempre, los míos siempre son exageraciones. Ustedes no necesitan tanto. Ok, ok. Esta me gusta porque es ligerita, no te deja la piel pegajosa. Te hace su función de hidratarte, pero sin dejarte la piel pegajosa ni nada de eso. Para que los otros productos que le pongo encima no se sientan pesados. Se absorbe bien rápido. Y te deja la cara suavecita. Te sientes bien, bien. La verdad que sí. Tengo de acá, yo te la hago que es muy seco. Entonces, mi favorito, que se me está terminando, ya está casi vacío. Yo voy usando dos a la vez, porque está uno en la cátedra para irme retocando y no. No tengo la peinadora. Y bueno, siempre haciendo el circulito para arriba. Para arriba, tú sabes, por lo de las arrugas. Siempre en el cuello. Y para atrás. Claro que sí. Para su orejita. Y lo que sobra me lo entiendo en la mano. También me unto aquí en los antebrazos. Ok. Miren cómo se va poniendo. Hoy vamos a probar este nuevo, que es el corrector facial profesional. Dice disimula imperfecciones y perfiles rostros. Este es el tono beige 456. Es así. Este es el tono más oscuro de esta línea. Y lo vamos a poner aquí, porque no me voy a poner base. Esto lo vamos a probar en el corrector. Decidí hacerlo. Es en crema. Eso ayuda a mayor precisión. Ven, casi cerca de mi tono de piel. No es que esto va a ser maravilla. Que si tú tienes una ojera oscurísima, esto te lo va a borrar. No, señor. Simplemente va a ayudar a disimularle a que la pieza te vea más fresca. No se pone un chino en la frente. Vamos a combinar tanto con brocha como con esponja. Exacto. Me favorito son las esponjas. La de ventaja de las esponjas de esponja es que actúen un poco de producto. Lo estoy echando con fijador de producto. No la mojen. Entonces, lo difumina. Lo difumina. Yo no sé si se pone. Lo difumina. Donde quiera que te pusiste. Te pasa la esponja. Así. Lo bueno de la esponja es que tiene un terminado más natural. Vamos a ver. Otro poquito aquí, porque esto está fuerte. Entonces, esta agujera mía hay que neutralizada. Tengo que ponerle corrector porque está demasiado oscura. Aquí no se duerme viendo TikTok de madrugada. Fuerte, fuerte. Entonces, sí. Muy fuerte. Entonces, ya lo que queda es porque termino. Me lo pongo aquí en las agujeras. Porque también esta área a veces se lo pone negra aún. Y hay que emparejar todo. Listo. Entonces, eso lo vamos a hacer ya. Con el polvo de Essica. Este es el de 110 C. El de la vez se me rompió. Me estaba terminando y se rompió. Entonces, choquecito. Donde quiera que nos pusimos corrector. Vamos con el polvo. Miren como queda como si fuera un blur. Como una capa. De producto. Que lo que hace es que en las pieles te dure más tiempo. Porque no se te coartee. Así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Derecho. Entonces, así queda. Vamos a hacer bien. Me voy a hacer las cejas ahora. Ah, pero yo te si me gasto. Trae el que no era. Juguete de me gasto. Voy a ver si me da la puntita aunque sea para llenarme al final. No, pero yo te estoy terminando. La verdad que se siente una satisfacción tan buena cuando tú termino un producto. Me llevo el producto hacia adelante. Pues sí. Y... No queda nada acá. Y ahora, ahora el producto hacia adelante. Y lo peino hacia arriba. Para que llene adelante. Mi amor, esto que hace un cambio. Voy a poner... Antes de ponerme la mascara, voy a poner este lápiz azul. Me encanta la azul. Me encanta la azul. Y me voy a poner la mega full size, la negra. ¿Ok? ¿Qué tal? Y bueno, ya para terminar vamos con los labios. Me voy a poner la tinta mango tango. Se ve naranja pero cuando seca se ve espectacular. ¿Qué tal?